Dale Cebollita, estamos aquí celebrando hoy el inicio de la fiesta para los niños. El inicio del verano, Florecita, te confundiste. No, no me confundí, yo quería saber. Me tocó confundirme a mí y te confundiste tú. No, yo quería saber si tú estabas claro Cebollita, porque a ti se te olvidan mucho las cosas. Tras quedar oficialmente inaugurado el verano por la vida en el Parque de Diversiones Camilo Cienfuegos de la provincia de Camagüey, diversas instituciones se preparan para brindar servicio a la familia camagüeyana, manteniendo las medidas sanitarias que imponen las fases de recuperación a la COVID-19. Un diverso espectáculo cultural dio inicio a la etapa veraniega. En el mismo, el movimiento juvenil martiano reconoció con el premio Joven Patria, Máximo Galardón que otorga la institución, a los payasos Cebollita y Florecita y al conjunto artístico Arlequín perteneciente a la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey, por su contribución en la formación martiana de las nuevas generaciones. Estamos hablando de una compañía que trabaja con los niños desde los 7 años, a partir de los 7 años, y se hace todo un trabajo en la formación, en lo formativo y en el conocimiento de nuestro acervo cultural, de nuestras tradiciones y así desde toda esa riqueza que tenemos en el conocimiento para la formación del hombre nuevo en la sociedad. Dentro de las actividades realizadas se llegó a cabo además la siembra de árboles que conformarán el bosque martiano previsto a realizarse en el Parque Botánico de Camagüey cuando estén creadas las condiciones metodológicas del mismo. Recrear un campamento Mambí y garantizar el servicio de diversas instituciones a la familia cubana son objetivos de la Unión de Jóvenes Comunistas para este verano 2020, haciendo énfasis en los trabajos productivos. En Camagüey, Maríacne Portuondo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Maríacne Portuondo, Televisión Camagüey.